NANKAO PODER NANKAO PODER 關於 acerca de 關於 acerca de 以上 encima 事故 accidente 事故 accidente 事故 accidente 事故 accidente aventuras aventuras 害怕 temeroso 害怕 temeroso 害怕 temeroso temeroso 同意 de acuerdo 同意 de acuerdo 同意 de acuerdo 允許 permitir permitir 允許 permitir 允許 permitir permitir yijing ya 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 pedir prestado jie pedir prestado jie pedir prestado jie pedir prestado NANGAU PODER 关于 Acerca de 以上 ENCIMA SIGU ACCIDENTE AVENTURAS TEMEROSO TONGY DE ACUERDO 允许 PERMITIR YIGING JĀ PEDIR PRESTADO pedir prestado, tú, ambos, tú, ambos, tú, ambos, tú, ambos, ye, además, ye, además, ye, además, ye, además, 救護車, ambulancia. 救護車, ambulancia. 其中, entre. 其中, entre. 天使, ángel. 天使, ángel. 天使, ángel. 憤怒, enojado. 憤怒, enojado. 憤怒, enojado. 任何, alguna. 任何, alguna. 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 discutir. 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 asistir. 出席, asistir. tú, ambos. je, además. je, además. 救護車, ambulancia. 救護車, ambulancia. 其中, entre. 其中, entre. 天使, ángel. 天使, ángel. mí. No. Fén. 气. Fén. No. Fén. No. 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 discutir 周围 alrededor asistir despierto despierto malo malo béisbol bánchou 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 baloncesto Baloncesto Bañera Bañera Uishi Bañu Uishi Bañu Haytan Lailla Inwey Por qué Inwey Por qué Inwey Por qué Inwey Por qué Volverse Súxing Despierto Málo Báng-chú Báng-chú Béisbol Baloncesto Baloncesto Bañera Bañera Bajero Baño Baño Pái can Playa Pái can Playa Por qué Por qué Volverse Por qué detrás 相信 creer creer suyi pertenecerá pán junto a 更好 mejor mejor yao mordedura 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 en contra en contra en contra amargo cu amargo cu amargo amargo 快 bloquear bloquear 血液 sangre creer creer pertenecerá junto a mejor entre mordedura mordedura en contra amargo bloquear bloquear sangre 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 soplo soplo chui soplo dun embotar dun embotar dun embotar dun embotar 另一個 otro 聽眾 audiencia 聽眾 audiencia 無聊 無聊 aburrido 無聊 aburrido 無聊 aburrido 無聊 aburrido ti che De todas formas. Pedir disculpas. Apreciar. 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 Xín Giang. Apreciar. Cui. Soplo. Cui. Soplo. really queue. Embotar. combat. Embotar. 另一个. Otro. Otro 听众 听众 无聊 无聊 任何人 nadie 什么 cualquier cosa 无论如何 de todas formas pedir disculpas pedir disculpas apreciar apreciar descanso 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 brillante 带来 traer traer 带来 traer 带来 traer 带来 traer 切听众 insecto 切听众 insecto 冷静 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 靠 冷静 靠 冷静 靠 靠 靠 靠 靠 靠 Capitán Cuidado Cuidado Dibujos animados 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 某些 cierto lien价 barato lien价 barato lien价 barato lien价 barato 選擇 escoger 選擇 escoger 選擇 escoger 選擇 escoger 千 círculo 千 círculo quán círculo lai clase lai clase lai clase clase congming inteligente congming inteligente congming inteligente congming inteligente paa subida paa subida paa subida paa yuán yin por qué yuán yin por qué khing juu celebrar khing juu celebrar shi ji siglo shi ji siglo moxie cierto moxie cierto cinto barato escoger círculo clase inteligente subida costa costa 收集 recoger 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 universidad 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 suzzi bene suzzi bene suzzi bene Shuzi Beine Zizai Komodo Zizai Komodo Zizai Komodo Zizai Komodo Huaji Komik Huaji Huaji Komik Komik Komis 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 quejar computadora 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 confundir 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 冰 costa 收集 recoger recoger universidad universidad 書籍 peine 書籍 peine 自在 cómodo 自在 cómodo 滑稽 cómic 滑稽 cómic 公司 empresa 公司 empresa 抱怨 quejar quejar computadora 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 建立 construir 祝賀 felicidades 祝賀 祝賀 felicidades 祝賀 felicidades 祝賀 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 ajedrez 中文 chino 中文 chino 中文 chino 中文 chino 繼續 continuar 繼續 continuar 繼續 continuar continuar 複製 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 气泡 burbuja 氣泡 burbuja 氣泡 burbuja 氣泡 burbuja 小心 cuidadoso 小心 cuidadoso 小心 cuidadoso 小心 cuidadoso 動複製 cuidadoso 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 建立 construir 建立 construir 祝賀 felicidades 祝賀 felicidades 包含 contiene 包含 contiene 其 ajedrez 其 ajedrez 中文 中文 chino 中文 chino 继续 continuar 继续 continuar 复制 dubbo dubbo 复制 dubbo 氣泡 burbuja 氣泡 burbuja 小心 cuidadoso 小心 cuidadoso 洞穴 cueva donxue cueva 明确da claramente 明确da claramente 明确da claramente 明确da claramente bi chu armario bi chu armario bi chu armario bi chu armario 正确 correcto 正确 correcto 正确 correcto 正确 correcto cerrado dos cerrado dos dos cerrado dos chi shu contar chi shu contar chi shu contar Contar. Contar. Y对. Pareja. Y对. Pareja. Y对. Pareja. Y对. Pareja. Y0ng Chi. Valo. Y0ng Chi. Valo. Y0ng Chi. Valo. Y0ng Chi. Valo. 处i. Excepto. Excepto. 处i. Excepto. illa. excepto intercambiar crear crear claramente claramente armario correcto correcto tos tos contar contar yi dui pareja yi dui pareja yong qi valor yong qi valor chula excepto chula excepto jiang huan intercambiar jiang huan intercambiar chong jian crear chong jian crear 危险 peligroso 危险 peligroso 危险 peligroso 危险 peligroso oscuro oscuro an oscuro an oscuro si muerto si muerto si muerto si muerto chin querido chin querido chin querido chin querido ל mei 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 字典 Diccionario 不同 diferente 不同 diferente 不同 diferente 不同 diferente 難 difícil 難 難 難 difícil 難 difícil 勤奮 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 劃分 dividir 劃分 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 危險 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 stone 暗 遙 oscuro, an, oscuro. si, muerto, si, muerto. qiín, querido, qiín, querido. meiwai de, delicioso, meiwai de, delicioso. zidian, diccionario, zidian, diccionario. 不同, diferente,不同, diferente. nán, difícil, nán, difícil. qiínfeng, diligente, qiínfeng, diligente. huafen, dividir, huafen, dividir. shuang, doble, shuang, doble, shuang, doble, shuang, doble. hua, dibujar, hua, dibujar. hua, dibujar, hua, dibujar. hua, dibujar, chuang, doble, shuang, doble. hua, dibujar, hua, dibujar, hua, dibujar. hua, dibujar, guau. Ya sea. Más. 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 GANGA. Desconcertado. GANGA. Desconcertado. GANGA. Desconcertado. GANGA. Desconcertado. GONGCHENGSHI. Ingeniero. GONGCHENGSHI. Ingeniero. GONGCHENGSHI. Ingeniero. GONGCHENGSHI. Ingeniero. ZUGAU. SUFICIENTE. ZUGAU. SUFICIENTE. ZUGAU. SUFICIENTE. ZUGAU. SUFICIENTE. SHUJU. ENTRAR. SHUJU. ENTRAR. SHUJU. ENTRAR. SHUJU. ENTRAR. SHUJU. 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 temprano, o ya sea, o ya sea. GANGA, desconcertado, GANGA, desconcertado. GONG CHONG SHI, ingeniero. SUFICIENTE. SHU RU, ENTRAR. RU COU, ENTRADA. RU COU, ENTRADA. RU COU, ENTRADA. RU COU, ENTRADA. TAU YI, ESCAPAR. RU COU, ENTRADA. 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 INCLUSO. SHENGZY. INCLUSO. SHENGZY. INCLUSO. SHENGZY. INCLUSO. 激发, excitar 期望, esperar 可以, podría 略文, Greta 略文, Greta 略文, Greta 略文, Greta 爬行, gatear 爬行, gatear 爬行, gatear 爬行, gatear 远行, wedding Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Entrada. Escapar. Seng-ji. Xen-ji. 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 期望 esperar 可以 podría 可以 podría 利文 grieta 利文 grieta 爬行 gatear 人行行到 paso de peatones 人行行到 paso de peatones 王官 Corona 王官 Corona 王官 Corona 王官 Corona 日常 日常 diario 日常 diario 日常 diario 日期 fecha 日期 fecha 日期 fecha fecha diseñador 設計師 diseñador 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 第八 octavo 第八 octavo 第八 octavo 区別 diferencia 区別 diferencia 区別 diferencia 区別 diferencia 区別 diferencia 恐龙 dinosaurio 恐龙 dinosaurio 恐龙 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 mareado 恐龙 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 禁 ang deseo deseo 灰尘 灰尘 王冠 日常 日常 日期 设计师 diseñador octavo 区别 diferencia 区别 diferencia 恐龙 dinosaurio 恐龙 dinosaurio 頭晕 mareado 頭晕 mareado 欲望 deseo 灰尘 polvo 灰尘 polvo 每 cada 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 第十一 undécimo 第十一 undécimo 第十一 undécimo 说明 explique 说明 explique 说明 explique 表达 exprimir 表达 表达 exprimir 表达 exprimir 失败 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 著名 famoso 住名 famoso 住名 famoso 住名 famoso 故障 culpa culpa 故障 culpa 故障 culpa 恐懼 temor 恐懼 temor 恐懼 temor 恐懼 temor 发热 siebre 发热 siebre 发热 siebre 領域 campo 領域 campo 領域 campo 領域 campo 每 cada 每 cada 第十一 undécimo 第十一 undécimo 说明 explique 说明 explique 表达 exprimir 表达 exprimir 失败 fracaso 失败 fracaso 住名 famoso 住名 famoso 故障 故障 culpa 故障 culpa 恐懼 temor 恐懼 temor 发热 siebre 发热 siebre 領域 領域 campo 領域 campo 田 llenar 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 找 encontrar 找 encontrar 手指 dedo 手指 dedo 手指 dedo 手指 dedo 第一 primero 第一 primero 第一 primero 第一 primero 固定 fijar 固定 fijar 固定 fijar 地板 piso 地板 piso 地板 piso 地板 piso 跟随 seguir 跟随 seguir 跟随 seguir 跟随 seguir 國外 exterior 忘記 olvidar 忘記 olvidar 忘記 olvidar 忘記 olvidar 原諒 perdonar perdonar 原諒 perdonar 原諒 perdonar 原諒 perdonar 原諒 perdonar 原諒 perdonar 天 llenar 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 Dedo Dedo Primero Cuidín Fijar Fijar Piso Seguir Seguir Quoi Exterior Wangji Olvidar Wangji Olvidar Yuanliang Perdonar Dì sì Cuarto Dì sì Cuarto Dì sì Cuarto Dì sì Cuarto Wherde Ganantia Wherde Ganantia Wherde Ganantia Huode Ganantia Dedao Hooptener De Tao Hooptener De Tao Hooptener De Tao Obtener Díptin Regalo Díptin Regalo Díptin Regalo Díptin Regalo Que Dar Que Dar Que Dar Que Dar diqiu, globo diqiu, globo jiang, pegamento jiang, pegamento mu biang, gol mu biang, gol jiang, giang jiang, grado di si, cuarto di si, cuarto giang, ganancia dar diqiu, globo diqiu, globo jiang, pegamento jiang, pegamento mu biang, gol mu biang, gol ha, bueno ha, bueno nianji grado nianji grado xiao, hierba zahhuo, tienda de comestibles zahhuo, tienda de comestibles zahhuo, tienda de comestibles tienda de comestibles crecer 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 guía 健身房 gimnasio gimnasio 習慣 hábito 習慣 hábito 習慣 hábito dan mitad dan mitad dan mitad dan mitad chuli encargarse de chuli encargarse de chuli encargarse de chuli encargarse de sou chang cosecha sou chang cosecha sou chang cosecha sou chang cosecha bíye bíye graduado bíye graduado chào hierba chào hierba tienda tienda de comestibles tienda de comestibles zhá huo tienda de comestibles 增长, crecer 增长, crecer 指南, guía 指南, guía 健身房, gimnasio 健身房, gimnasio 习惯, hábito 习惯, hábito 半, mitad 半, mitad 处理, encargarse de 处理, encargarse de 收成, cosecha 收成, cosecha 喜爱, favorito 喜爱, favorito 喜爱, favorito 喜爱, favorito 友好, simpático 友好, simpático 友好, simpático 友好, simpático 阻拿, frustrar 阻拿, frustrar 阻拿, frustrar 阻拿, frustrar 阻拿, frustrar 进一步 promover 车库 车库 garaje 车库 garaje 车库 garaje 车库 garaje 橙库 锁子 鞄子 martillo 丽子 锁子 martillo 锁子 鞄子 martillo 丑手 手盖 袋鞋 袋ть 袋带 袋 пост 袋子 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 Pañuelo Odio Ten Tien Oír Tien Oír Oír Tien Oír 天堂, cielo 天堂, cielo 天堂, cielo 天堂, cielo 喜愛, favorito 喜愛, favorito 友好, simpático 友好, simpático 阻拿, frustrar 阻拿, frustrar 进一步, promover 进一步, promover 车库, garaje 车库, garaje 锤子, martillo 锤子, martillo 手帕, pañuelo 手帕, pañuelo 讨厌, odio 讨厌, odio 听, oír 听, oír 天堂, cielo 天堂, cielo 天堂, cielo 重, pesado 重, pesado 重, pesado 重, pesado 重, pesado 重, pesado 隐藏 esconder púbu lúxing excursionismo púbu lúxing excursionismo púbu lúxing excursionismo púbu lúxing excursionismo 歷史 historia 歷史 historia 歷史 historia 歷史 historia 愛好 hobby 愛好 hobby 愛好 hobby 愛好 hobby 假日 vacaciones 假日 vacaciones 假日 vacaciones 假日 vacaciones honest honesto honest 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 Honesto. Hambriento. 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 Cónmán. Prisa. Cónmán. Prisa. Cónmán. Prisa. Cónmán. Prisa. Shanghái. Gerir. Shanghái. Gerir. Shanghái. Gerir. Shanghái. Gerir. Dũng. Pesado. Dũng. Pesado. Hincang. Esconder. Yíncang. Esconder. Púbu lüxing. Excursionismo. Púbu lüxing. Excursionismo. Líši. Líši. Historia. Líši. Historia. Áihao. Hobi. Áihao. Hobi. Giàrhi. Giàrhi. Vacaciones. Giàrhi. Vacaciones. Chengshì. Honesto. Chengshì. Honesto. Gi'eo. Hambriento. Gi'eo. Hambriento. Hambriento. Congmang. Brisa. Congmang. Brisa. Shanghai. Herir. Shanghai. Herir. Júguo. Si. Júguo. Si. Júguo. Si. Júguo. Si. Junghyao. Importante. Junghyao. Importante. Junghyao. Importante. Junghyao. Importante. 介绍 introducir 介绍 introducir 介绍 introducir 介绍 introducir activities dao isla isla dao isla dao isla 国 z responses mermelada tarro trabajo unirse 加入 solo si si 重要 importante introducir introducir isla mermelada mermelada unirse 加入 unirse 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 selva selva 保持 mantener unirse y niño 厨房 cocina 厨房 cocina 厨房 cocina 厨房 cocina 小貓 gatito 小貓 gatito 小貓 gatito 知道 saber 知道 saber 知道 saber 知道 saber hu lago hu lago hu lago hu lago 語言 idioma 語言 idioma 語言 idioma 語言 idioma 洗衣店 lavanderia wine 洗衣店 lavanderia 洗衣店 lavanderia 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 lán perezoso lán perezoso lán perezoso 乱 让, dejar. 保持, mantener. 保持, mantener. 孩子, niño. 厨房, cocina. 厨房, cocina. 小猫, gatito. 知道, saber. 知道, saber. 湖, lago. 语言, idioma. 语言, idioma. 洗衣店, lavandería. 烂, perezoso. 烂, perezoso. 让, dejar. 让, dejar. 限制, límite. 限制, límite. 限制, límite. 限制, límite. 限, linea. 锁, bloquear. 锁, bloquear. 锁, bloquear. 锁, bloquear. 头痛, dolor de cabeza. 头痛, dolor de cabeza. 头痛, dolor de cabeza. 头痛, dolor de cabeza. 直升机. Helicóptero Hélicóptero 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 Abrazo Hélicóptero 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 忽視 Ignorar 忽視 Ignorar 忽視 Ignorar 內 dentro 內 dentro 內 dentro dentro 有趣 interesante 有趣 interesante 有趣 interesante 有趣 interesante 鋼射 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 laico 限制 límite 限制 límite 限 línea línea 所 bloquear 所 bloquear 頭痛 dolor de cabeza 頭痛 dolor de cabeza 直升機 helicóptero 直升機 helicóptero 招抱 abrazo 招抱 abrazo 忽视 ignorar 忽视 ignorar 内 dentro 内 dentro 有趣 interesante 有趣 interesante 忽视 忽视 laico 忽视 laico 忽视 从 生活 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 vida 生活 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 vida 孤独 solitario Gúdú. Solitario. Gúdú. Solitario. Gúdú. Solitario. Píl��. Mucho. Píl��. Mucho. Píl��. Mucho. Píl��. Mucho. Xíngyún. Suerte. Xíngyún. Suerte. Xíngyún. Suerte. Xíngyún. Suerte. Ji. Máquina. Ji. Máquina. Ji. Máquina. Cuán. Enojado. Cuán. Enojado. Cuán. Enojado. Cuán. Enojado. Fáng shi. Manera. Fáng shi. Manera. Fáng shi. Manera. Fáng shi. manera marzo 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 mercado 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 结婚 casar 结婚 casar 结婚 casar 结婚 casar 生活 vida 孤独 solitario 孤独 solitario píliang mucho píliang mucho suerte 幸运 suerte suerte jí máquina jí máquina cuán enojado cuán enojado fang shi manera fang shi manera fang shi manera mercado mercato jiehuen chasar chiehuen cazar yi su ... media yi su ... media yi su media yi su ... medicina 提到 mencionar 中间 medio medio mente perder perder dinero dinero movimiento 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 media media 医学 medicina 医学 medicina Pain 提到 mencionar funcionar Mente, xin shen, mente. xia jie, perder, xia jie, perder. xia jie, momento. xia jie, dinero. xia jie, dinero. xia jie, movimiento. 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 ini, película. película, dienying, película, por wu guan, museo, por wu guan, museo, por wu guan, museo, por wu guan, museo, debe,必須, debe, tíng, uña, tíng, uña, tíng, uña, xia, necesitar, xia, necesitar, xia, necesitar, xia, necesitar, rinchi, vecino, rinchi, vecino, rinchi, vecino, cínchang, nervioso, cínchang, nervioso, cínchang, nervioso, 绝部, nunca, boards, periódico, 報紙, periódico, 報紙, periódico, 報紙, periódico, 移動, movimiento 電影, película 博物館, museo 博物館, museo 必須, debe 釘, uña 需要, necesitar 鄰居, vecino 緊張, nervioso 緊張, nervioso 絕不, nunca 絕不, nunca 報紙 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 ruidosamente 聞聲 注意 註明 注意 darse cuenta 海洋 海洋 有 petróleo 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 una vez una vez una vez 死铁 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 partido 比賽 partido 測量 medida 測量 medida 測量 medida medida 不錯 agradable agradable no nadie no nadie 刚 ruidosamente ruidosamente 注意 darse cuenta 注意 darse cuenta 海洋 océano 海洋 océano 油 petróleo petróleo una vez una vez una vez una vez una vez medida 測量 medida 奇蹟 milagro 奇蹟 milagro 奇蹟 milagro 奇蹟 milagro 現代 moderno 現代 moderno 現代 moderno 現代 moderno 最 más 最 más 最 más más 整齐 ordenado ordenado 整齐 ordenado 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 ruidoso 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 经常, a menudo. 只要, solamente. 只要, solamente. 定告, orden. 拥有, propio. 拥有, propio. 奇迹, milagro. 奇迹, milagro. 现代, moderno. 最, más. 整齐, ordenado. 整齐, ordenado. 超, ruidoso. 超, ruidoso. 没有, nada. 经常, a menudo. 经常, a menudo. 只要, solamente. 只要, solamente. 定告, orden. 定告, orden. 定告, orden. 拥有, propio. 拥有, propio. 包, paquete. 包, paquete. 包, paquete. 包, paquete. 包, paquete. 痛, dolor. 痛, dolor. 痛, dolor. 痛, dolor. 痛, dolor. 痛, dolor. Par, tui, par, con palacio, con palacio, con palacio, shemian, perdón, shemian, perdón, shemian, perdón, shemian, perdón, 通過, pasar,通過, 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 pasar, 和平, paz, 完善, perfecto, 完善, perfecto, وال善, perfecto, 完善, perfecto, 完善, perfecto, recoger tupié imagen pao paquete tón dolor tue par tue par gong palacio gong palacio shemian perdón shemian perdón tón guó pasar tón guó pasar he ping paz he ping paz wán shán perfecto wán shán perfecto piao recoger tupié imágen tupié imágen pién pién trozo pién trozo pién trozo pién trozo trozo pién trozo 盘子, plato 诗, poema 诗, poema 土豆, patata 时间, práctica 实际, práctica 比较喜欢, preferir 比较喜欢, preferir 比较喜欢, preferir 比较喜欢, preferir 奖, premio 拉, jalare 片, trozo 片, trozo 飞行员, piloto 飞行员, piloto 盘子, plato 盘子, plato 诗, poema 诗, poema 诗, poema 途倒, patata 途倒, patata 途倒, patata 途倒, patata 途倒, patata 是编, práctica 变, práctica 实际, práctica 比较喜欢, preferir,比较喜欢, preferir, 讲, premio,讲, premio, 上市, público,上市, público, 比较喜欢,听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听听 Empujar. 25.000. Trimestre. 25.000. Trimestre. 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 Cuay. Rápido. Cuay. Rápido. Cuay. Rápido. Cuay. Rápido. ¿Siángdán? Bastante. ¿Siángdán? Bastante. ¿Siángdán? Bastante. ¿Siángdán? Bastante. Zongzu. Carrera. Zongzu. Carrera. Zongzu. Carrera. Zongzu. Carrera. Tígao. Aumento. Tígao. Aumento. Dú. Ler. Dú. Ler. Tílu. Grabar. Láji. Desperdicios. Láji. Desperdicios. Láji. Desperdicios. Láji. Desperdicios. Tóncón. Alumno. Tóncón. Alumno. Tui. Empujar. Tui. Empujar. Trimestre. Trimestre. Cuai. Rápido. Cuai. Rápido. Trimestre. Tiempo. 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 Aumento. Du. Ler. Du. Ler. Quilu. Grabar. Quilu. Grabar. Láji. Desperdicios. Láji. Desperdicios. Xiu-li. Reparar. Xiu-li. Reparar. Xiu-li. Reparar. Xiu-li. Reparar. Zun-zong. El respeto. Zun-zong. El respeto. Zun-zong. El respeto. Zun-zong. el respeto 相反 opuesto 相反 opuesto 相反 opuesto 相反 opuesto 外 fuera de 外 fuera de 外 fuera de 外 fuera de 過去 pasado 過去 pasado 過去 pasado 過去 pasado 花生 maní 花生 maní 花生 maní pao pelar pao pelar pao pelar đến wán persona quán em por favor quán 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 ��치 quán 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 Por favor. Por favor. Estanque. 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 Reparar. Reparar. El respeto. 相反. Opuesto. 外. Fuera de. Fuera de. Pasado. Pasado. Fuera de. Mani. Mani. Pau. Pelar. Pelar. Ren. Persona. 人 Persona 请 Por favor 请 Por favor 食堂 Estanque 食堂 Estanque 邮局 Oficina postal 邮局 Oficina postal 邮局 Oficina postal 邮局 Oficina postal 私人的 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 很快 Con rapidez con rapidez. restaurar. restaurar. regreso. 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 rico. rosa. prisa. con rapidez. con rapidez. restaurar. restaurar. regreso. regreso. 玫瑰. rosa. uli. grosero. uli. grosero. gan. prisa. gan. prisa. pan. ve la. fan. be la. pan. be la. fan. be la. 砂 arena 保存 salvar 保存 保存 salvar 时间表 programar 时间表 programar 时间表 programar 时间表 programar 科学 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 cuño. di ar. di ar. segundo. di ar. segundo. si hu. parecer. si hu. parecer. si hu. parecer. 句子. frase. 句子. frase. 句子. frase. 句子. frase. fan. bella. fan. bella. sian. salado. sian. salado. sian. 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 arena. sian. 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 Gua. Rasguño. Gua. Rasguño. Di-ar. Segundo. Di-ar. Segundo. Si-hu. Parecer. Si-hu. Parecer. Gui-zi. Frase. Gui-zi. Frase. Fu-u. Servir. Fu-u. Servir. Fu-u. Servir. Fu-u. Servir. Y-zi-a. Varios. Y-zi-a. Varios. Y-zi-a. Varios. Y-ing. Debera. Y-ing. Debe-a. Y-ing. Debe-a. Yin. Debera. 形状, forma 分享, compartir 架, estante 閃耀, brillar 閃耀, brillar 射擊, disparar 射擊, disparar 射擊, disparar 短, corto 短, corto 喊, gritar 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 服務, servir 一些, varios compartir compartir 架, estante 架, estante 閃耀, brillar 閃耀, brillar 射擊, disparar 射擊, disparar 短, corto 喊, gritar 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 節目, espectáculo 節目, espectáculo 節目, espectáculo 節目, espectáculo 害羶 害羊 害羞 害羞 , timido ,害羞 , timido 害羞 timido 无声, silencio 以来, ya que 以来, ya que 先生, señor 先生, señor 第六, sexto 尺寸, tamaño 尺寸, tamaño 跳躯, omitir 跳躯, omitir 节目, espectáculo 害羞, tímido 标志, firmar 标志, firmar 无声, silencio 无声, silencio 以来, ya que 以来, ya que 先生, señor 先生, señor 坐, sentar 坐, sentar 第六, sexto 第六, sexto 尺寸, tamaño 尺寸, tamaño 跳躯, omitir 睡觉, dormir 睡觉, dormir 睡觉, dormir 睡觉, dormir 平滑 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 Estornudar. Soy. Así que. Soy. Así que. Soy. Así que. Ni. Suelo. Ni. Suelo. Ni. Y, suelo, zú, áspero, zú, áspero, zú, áspero, zú, áspero. Páimai, venta, Páimai, venta, Páimai, venta, Tíci, séptimo, Tíci, séptimo, Tíci, séptimo, Mou, alguna cosa. Mou, alguna cosa. Mou, alguna cosa. Mou, alguna cosa. Suiciao, dormir. Suiciao, dormir. Pinhua, suave. Pinhua, suave. Pantii, estornudar. Pantii, estornudar. Suoy, así que. Suoy, así que. Pantii, suelo. Pantii, suelo. Pantii, suelo. Su, áspero. Su, áspero. Pantii, suelo. 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 Mouwu. Alguna cosa. Mouwu. Alguna cosa. Mouchu. Algún lado. Mouchu. Algún lado. Mouwu. Algún lado. Bújou. Pronto. Bújou. Pronto. Bújou. Pronto. Bújou. Pronto. Son. Agrio. Son. Agrio. Son. Agrio. Son. Agrio. Espacio. 空间. Espacio. 空间. Espacio. 空间. Espacio. Láng. Lobo. Láng. Lobo. Láng. Lobo. Láng. Lobo. 演芋 habla 花 ガスター 蜘蛛 蜘蛛 传播 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 空间 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 传播 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 奇怪, extraño, bá gong, huelga, bá gong, huelga, bá gong, huelga, bá gong, huelga. bán, estúpido, bán, estúpido, bán, estúpido. zheyang, tal, zheyang, tal, zheyang, tal, zheyang, tal, chinglang, soleado, chinglang, soleado. gong ying, suministro, gong ying, suministro, gong ying, suministro, gong ying, suministro. zhan, estación, zhan, estación. zhan, bu, paso, bu, paso. zhan, todavía. zhan, todavía. zhan, todavía. bá gong, huelga, bá gong, huelga. bán, estúpido, bán, estúpido. zheyang, tal, zheyang, tal. zhan, chinglang, chinglang, soleado. zhan, chinglang, soleado. dulce. yao bái, oscilación. yao bái, oscilación. yao bái, oscilación. yao bái, oscilación. 表 mesa 表 mesa 表 mesa mesa 采取 tomar 采取 tomar 采取 tomar 采取 tomar 味道 喜欢 味道 någonting 味道 power 教 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 Enseñar. Gan su. Contar. Gan su. Contar. Gan su. Contar. Gan su. Contar. Bi. Que. Bi. Que. Bi. Que. Bi. Que. Chuyen. Teatro. Chuyen. Teatro. Chuyen. Teatro. Chuyen. Teatro. Cey. Ladrón. Cey. Ladrón. Cey. Ladrón. Cey. Ladrón. Tien. Dulce. Tien. Dulce. Dulce. Hào bái. Oscilación. Hào bái. Oscilación. Biao. Mesa. Biao. Mesa. Hãyaker. Zài Ki. Tdomar. Cęć ą우. Tdomar. Wěn da. Gusto. Wui da. Gusto. Giá. Enseñar. Giá. Enseñar. GANG SU CONTAR GANG SU CONTAR BI QUE BI QUE CHU YAN TEATRO CHU YAN TEATRO ZEI LADRÓN UNWEI PENSAR UNWEI PENSAR UNWEI PENSAR UNWEI PENSAR DIGA ESTA DIGA ESTA DIGA ESTA SEI RAN HAñHUGह SEI RAN HAŁN�え SEI RAN HAŁNĺ SI RAN HAŁNĺ Futong. Dolor de estómago. Futong. Dolor de estómago. Futong. Dolor de estómago. Deng. Lanfar. Deng. Lanfar. Lienfair. Lienfair. Corbata. Lienfair. Corbata. Lienfair. Corbata. Minúsculo. Lai. Camsado. Lai. Camsado. Lai. Camsado. Lai. Camsado. Lai. Camsado. Lai. Juntos. Lai. Juntos. Lai. Juntos. Lai. Juntos. Lengua. Rienwey. Pensar. Rienwey. Pensar. Lai. Juntos. 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 Lai. Juntos estómago reng lanfar reng lanfar lengdai corbata lengdai corbata xiao minúsculo xiao minúsculo lei cansado lei cansado yichi juntos yichi juntos xiao lengua xiao lengua xiao tema xiao 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 barrer y en lei lagrimas y en ley lagrimas y en ley lagrimas Estas TIE TAMBIÉN TIE TAMBIÉN YOU LAL EXCURSIÓN EXCURSIÓN PUEBLO PUEBLO TRADICIONAL 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 VIAJE 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 TEMA TEMA SAO BARRE BARRE ENLAY LÁGRIMA ENLAY LÁGRIMA ZECHIE ESTAS ZECHIE ESTAS ZECHIE ESTAS EXCURSIÓN YOU LAN EXCURSIÓN ZHÈN PUEBLO ZHÈN PUEBLO ZHÈN PUEBLO TRADICIONAL 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 SORQUENT Viaje Baozhan Tesoro Paozhan Tesoro 旅 VIAJE 旅 Viaje 旅 Viaje Viaje 건너 Viaje Problema, Marfan, Problema, Marfan, Problema 信任, Confianza,信任, Confianza,信任, Confianza 兩次, dos veces 雨傘, Paraguas Entender Entender Trastornado, Fanluan Trastornado Trastornado 有用 útil 有用 útil viaje 旅 viaje viaje 麻fan, Problema, Marfan, Problema 信任, Confianza,信任, Confianza 兩次, dos veces 兩次, dos veces 雨傘, Paraguas 雨傘, Paraguas 了解 了解 entender 了解 entender 了解 entender 大學 universidad 大學 universidad 大學 universidad 反乱 trastornado trastornado 有用 útil 有用 útil 有用 útil 各 各 vários 各 各 各 varios 庄 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 PASTA DENTAL 牙膏 PASTA DENTAL 牙膏 PASTA DENTAL 牙膏 PASTA DENTAL SHITU VER SHITU VER SHITU VER SHITU VER CUN PUEBLO DENTAL ESPERE DENTAL ESPERE DENTAL ESPERE DENTAL ESPERE DIP PARED DIP PARED DIP PARED DIP PARED SHIĀNG QUERER SHIĀNG QUERER SHIĀNG QUERER SHIĀNG QUERER WOMEN NOSOTROS WOMEN NOSOTROS WOMEN NOSOTROS WOMEN NOSOTROS numbers CUĄ CHUĀN VESTIR CUČN Vestir Coan Vestir Coan Vestir Quege Varios Quege Varios Guangda Basto Guangda Basto Ya gao Pasta Dental Ya gao Pasta Dental Shitu Ber Shitu Ber Cun Pueblo Cun Pueblo Dengdai Espere Dengdai Espere Espere Bi Pared Bi Pared Siang Querer Siang Querer Querer Siang Querer Nga yi Nga yi Dongde Nari Dongde Nasi Dongde Nali Dongde Dongde Nali Dongde weishama, ¿por qué?, weishama, ¿por qué?, weishama, ¿por qué?, jang, ¿será?, siwang, deseo , 希望, deseo 无, sin 沙, hilo 沙, hilo 然而, todavía 年轻, joven 年轻, joven 年轻, joven 斑马, zebra 哪里, donde 哪里, donde 哪一个, cual 哪一个, cual 为什么, por qué 为什么, porque 将, será 希望, deseo 希望, deseo 无, sin 沙, hilo 沙, hilo 然而, todavía 年轻, joven 年轻, joven 斑马, zebra 斑马, zebra 斑马, zebra 年轻, joven 年轻, joven 年轻, joven